Hola, ¿qué tal, compadrejas? Les saluda José Aguirre y el día de hoy les traigo un tutorial para hacer un coctel barato, sencillo y además muy rico. Lo que tenemos son ingredientes bastante sencillos, que es un whisky. Yo sé que muchas personas dicen que el whisky es caro y que, por lo tanto, prefieren tomar otros tragos, pero en este caso hemos conseguido una marca muy económica que nos cuesta 24 soles, no, perdón, 14 soles, y que será, pues, equivalente a otros países de 4 dólares quizás. Entonces, vamos a proceder a prepararlo y van a ver que es bastante sencillo y que les puede servir para una fiesta, para tomarlo de noche y además para impresionar a los amigos. En primer lugar necesitamos hielo. Mucho hielo. Lo que vamos a hacer es colocar, llenar de hielo el barco hasta el toque, con una mayor cantidad de hielo posible. Entonces, aquí no se falta mucho de medir en onzas ni ser muy precisos, porque todo depende en realidad del tamaño del vaso. El tamaño del vaso va a ser la medida de todo. Entonces, llenamos el vaso con hielo y a continuación vamos a proceder a poner whisky en el vaso hasta la mitad. O sea, no es realmente la mitad del vaso lo que se va a llenar de whisky, sino el espacio que queda, que queda o que ha dejado los hielos. Luego, la otra mitad lo vamos a llenar con la severa. Este clavo sería como una variante del chilcano de pisco, ¿no? Pero con whisky. También lo pueden hacer con ron, pero la verdad no va a quedar tan bien con whisky. Como les repito, si pueden conseguir uno de este precio, pues mucho mejor. Y a continuación, y ya para terminar, cortamos un limón y lo exprimimos. Limón completo. Ahora, si quieren añadirle una decoración a esto, pues podrían también cortar una rodaja de limón y bien lavada. Y servirlo así. Como se ve, es un trago bastante fácil de preparar, bastante económico y también de un buen sabor. Y eso lo puede decir que Gabriel, el día de la grabación del podcast el viernes, se volvió fanático de este trago y estuvo tomando un poco más en la cuenta. Saludos comadrejos, nos vemos en una próxima oportunidad.